Sublime Amor Es el amor de Dios Sublime don Que de gracia Él nos dio Con qué pagar Este grande amor Sublime amor Sublime amor El que tuvo para mí Por eso le amo Porque Él me amó primero Hoy puedo sentir Lo que Él sintió por mí Cuando su vida en una cruz Murió Sublime amor Sublime amor El que tuvo para mí Cuando Él oraba Allá en Getsemaní Pidiendo al Padre El perdón El perdón por ti Yo te amo Te amo Porque Él me amó Primero Yo te amo Lo que Él sintió por mí Cuando su vida En una cruz Él nos murió Sublime amor Sublime amor Sublime amor El que tuvo para mí El que tuvo para mí Él nos murió 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 Tú victorioso Salvador digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz por tus llagas sanos Y no daremos gloria a nadie más Jesucristo tú has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús No hay en aquella cruz que Él venció la enfermedad A Él, sea la gloria y sea el poder Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad Soy sano, soy libre en Jesús No hay en aquella cruz que Él venció la enfermedad A Él, sea la gloria y sea el poder Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad Amén, amén, amén Música Tú, victorioso Salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz por tus llagas sanos Y no daremos gloria a nadie más Jesucristo tú has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús Soy sano, soy libre en Jesús No hay en aquella cruz que Él venció la enfermedad A Él, sea la gloria y sea el poder Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad Amén, amén, amén Soy sano, soy libre en Jesús Soy sano, soy libre en Jesús No hay en aquella cruz que Él venció la enfermedad A Él, sea la gloria y sea el poder Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad Amén, amén, amén Amén. El lindo es mi Cristo, tan grande es su amor, yo andaba perdido, el vino y me halló, con sus tiernas manos, él me acarició, como en sus brazos, allí me arruyó, de dulces caricias, las del Salvador, caricias que llenan, mi alma de amor, su voz me asegura, conmigo él está, está para siempre, por la eternidad. Amén. Hermanos, él me acarició, como en sus brazos, allí me arruyó, de dulces caricias, las del Salvador, caricias que llenan, mi alma de amor, su voz me asegura, conmigo él está, está para siempre, por la eternidad. Está para siempre, por la eternidad. Está para siempre, por la eternidad. Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando, la eternidad. Viene la tristeza larga, de tanto venir andando, yo le miro desde lejos, pero somos tan distintos. El que creció con el ciclo, con tranvía y vino tinto, viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos, y una figura pesada, la edad se le vino encima, sin carnaval de comparsa, yo tengo los años nuevos, yo tengo los años nuevos, mi padre, los años viejos. El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo, viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Tu satanás bien lo sabes, En las buenas, en las buenas y en las malas, voy a servirle a mi Dios. Las pruebas llevo conmigo, el mismo Dios es testigo, te lo digo con valor. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, él no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo, mas que un Cristo vivo. Siempre el Cristo vivo, fue de mas que un diablo por el diablo muerto. Allá en el calvario, en aquella tumba le mostró que pudo, hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su todo. Tu satanás bien lo sabes, en las buenas y en las malas, voy a servirle a mi Dios. Las pruebas llevo conmigo, el mismo Dios es testigo, te lo digo con valor. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, él no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo, mas que un Cristo vivo. Siempre el Cristo vivo, fue de mas que un diablo por el diablo muerto. Allá en el calvario, en aquella tumba le mostró que pudo, hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su todo. Un blanco, es el cielo de la implanta, por eso a Cristo leผม. Un blanco, es el cielo de la tumba le mostró. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán los años Llegará el momento en que mi Dios me llame hacia la eternidad En ese momento en mí no habrá lamento, en mí no habrá tristeza Porque la promesa de la vida eterna en mí se cumplirá Mientras que en la tierra hay tribulaciones, hay hambresa y guerras Con mi Jesucristo por bellos jardines me verán pasear He de mero lo vivido, todo lo vivido, todo lo pasado Y a mi Jesucristo yo con mi guitarra me voy a cantar Por eso no quiero que en el cementerio se derrame llanto Prefiero que canten todas las canciones que a Cristo cante Si el cuerpo no siente, si el cuerpo está inerte, si el cuerpo está muerto Para que las flores, para que lamentos, para que sufren Y llegando al barco que se arma del puerto Y se estará marchando Y en otro puerto con cantos celestes me recibirán Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán los años Yo estaré en la gloria cantando victoria con mi Salvador Mientras que en la tierra hay tribulaciones, hay hambresa y guerras Con mi Jesucristo por bellos jardines me verán pasear He de mero lo vivido, todo lo vivido, todo lo pasado Y a mi Jesucristo por bellos jardines me voy a cantar Por eso no quiero que en el cementerio se derrame llanto Prefiero que canten todas las canciones que a Cristo cante Si el cuerpo no siente, si el cuerpo está inerte Si el cuerpo no siente, si el cuerpo está inerte, si el cuerpo está muerto Para que las flores, para que lamentos, para que sufren Por eso no quiero que en el cementerio se derrame llanto Prefiero que canten todas las canciones que a Cristo cante Si el cuerpo no siente, si el cuerpo está inerte, si el cuerpo está muerto Para que las flores, para que lamentos, para que sufren A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre, dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible A ti luchadora incansable A ti mi amiga constante en todas las horas Su nombre es un hombre común, como las margaritas Y siempre le llevo un presente constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Música 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 Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo señor Que te amo señor Te adoro señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo señor Te adoro señor Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi salvado Que yo quiero cantar 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 Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Por la verdad Te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Te amo Señor Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muéstrame el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame las fuerzas Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Entre los hombres Y sabes Señor Que hoy es la peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame las fuerzas Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás Mañana quizás No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Un día a la vez Quiero postrarme Quiero postrarme a tus pies Quiero besarlos Jesús Palabras de amor Palabras de amor Expresar Aquel que su vida entregó Y como podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar Mi vida Aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo en adoración Derramar Mi corazón Mi Jesús Mi amor Mi canción Mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús Música 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 Quiero postrarme a tus pies Quiero besarlos Jesús Palabras de amor Aquel que su vida entregó Aquel que su vida entregó Y como podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar Mi vida Aquel que me amó Bendirme en adoración Cristo en ti Derramar Mi corazón Mi Jesús Mi amor Mi canción Mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Gloria a ti Gloria a ti Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi amor Mi canción Mi pasión Mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús 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 Música 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 Música